Se pueden poner en práctica. Para mí la palabra utopía no existe. Yo creo que no estamos aún preparados en nuestras conciencias para ponerlo en práctica. Pero claro, si a la gente no se le explica que hay una nueva forma de vivir, nunca la va a poner en práctica. Ya hay algunos grupos que están empezando a trabajar de otra forma. Lo que ocurre es que son grupos muy localizados y muy pequeños. Pero yo creo como el efecto dominó. Si cada vez hay más grupos, yo creo que la gente se va a dar cuenta. Aquí la gran palabra es darse cuenta de las cosas. Vivimos en un mundo en que estamos tan acelerados que no nos damos cuenta de las cosas. Y lo que yo intento en mis charlas es hacerlas fáciles, simples, y que se puedan dar cuenta de cosas simples que pueden ir cambiando en el día a día. Es posible eso no en un plazo inmediato, sino en un plazo bastante inmediato, ¿no? Bueno, para mí un término intermedio. Vamos a ponernos ahora en 10, 15 años. Trabajando bien, se podría dar la vuelta a esto. Porque estamos hablando de que los niños cojan el ejemplo y tomen el ejemplo para cuando sean mayores. Porque no olvidemos que los niños son los futuros políticos, los futuros económicos, los futuros matemáticos. Claro, y tenemos que empezar por ahí. Pero claro, no tenemos maestros que estén preparados para enseñar a estos niños. Y mi trabajo es este. Ahora, el tema se complica por lo siguiente. Los niños, vos viste que cada vez se les inculca más. Los propios padres se encargan de meterles en la cabeza y de ponerles en las manos juegos para la computadora, para lo que sea, cada vez más violentos, con más sangre. Es una cosa impresionante. ¿Cómo haces para revertir eso? Los están durmiendo, los están durmiendo con las computadoras, con el móvil, sí. Y la idea es de intentar tener gente formada, pedagogos formados, que les den alternativas. Pero claro, es muy difícil porque como están trabajando en grupo, si el amigo tiene el juego de última moda, él también la querrá. Es difícil. Hay que empezar a formar a la gente y sobre todo a los padres también. Tarea dificilísima, ¿no? Digo, no estoy diciendo imposible, digo, dificilísima. Sí, sí, es difícil. Pero realmente siempre que salen ideas nuevas, esas ideas nuevas al principio no tienen mucha sustancia, no tienen mucho seguimiento. Después cuando esas ideas se van madurando, es cuando empieza la nueva creencia, ¿no? Yo creo que aquí es un problema de, primero, educación. Segundo, de valores. Entonces, si nosotros podemos revertir la educación en los valores y empezamos a entender que la materia, y eso es algo importante, la materia no es un fin, sino un medio para vivir, las cosas pueden cambiar. ¿Por dónde empezarías a cambiar tú si tuvieras la potestad, la fuerza, el apoyo para hacerlo? Por lo menos para intentarlo. Yo empezaría a formar gente, a formar gente que pudiera trabajar en clanes pequeños, o sea, en barrios, porque las grandes obras no funcionan, se pierden, en barrios, y que pudieran enseñarles cómo vivir de otra forma. Porque hay un problema, estamos confundiendo vivir con sobrevivir. Estamos sobreviviendo, no estamos viviendo, porque el vivir es ser consciente de lo que estás haciendo cada día, ser feliz, estar bien con tu entorno, estar bien con tu pareja, estar bien con el trabajo. Y sobrevivir es, tengo un trabajo para pagar una hipoteca y lo estoy haciendo porque si no, no puedo asumir gastos. Y entonces es cuando vienen las enfermedades, cuando viene la agresividad, cuando viene el mal humor. Entonces lo que hay que hacer es intentar dar unos valores para que el ser humano pueda ser feliz y esa felicidad la pueda revertir a los demás. Y eso no es imposible, simplemente que hemos hecho lo contrario. Hemos buscado una sociedad en la que tanto tienes, tanto vales. Y eso no se aguanta por ningún lado. Porque realmente la medida o la honestidad o la transparencia no se mide por el dinero, se mide por los hechos. Cuando tú en la vida cotidiana estás manifestándote con los hechos, sabes si esa persona es una persona honesta o no lo es. Entonces cuando se mide la honestidad por el dinero, no vamos bien. Porque realmente no es lo que tenemos, sino lo que somos. Hay un tema, por ejemplo, que preocupa y mucho, quien es padre de familia, quien es abuelo, como en el caso mío. El tema de la... Cada vez está más complicada la situación de las familias por el tema de que trabaja el dueño de casa, trabaja la mujer, los hijos quedan solos en manos. Vaya uno a saber de quién, concurriendo a liceos o escuelas, donde los docentes no dan mucha importancia a la historia. Está todo mal, es brava cambiar esa. Es una rueda, es una rueda. Hemos caído en la trampa del materialismo y claro, antes trabajaba el padre y la familia podía salir. Pero ahora como hay más gastos, no llega. Entonces trabaja la madre. Los niños quedan desamparados. Los niños no tienen una educación adecuada. No les dan unos valores. Entonces ahí se rompe la familia. Entonces por eso es muy importante volver al principio. La pregunta es, ¿realmente nos hace falta tanto para vivir? O sea, ¿tantas cosas hacen falta para vivir bien? ¿O es que estamos... están viviendo en exceso de materialismo? Hay un bombardeo constante. Aquí está. Aquí está la clave. Seguramente que si ahora miran en sus casas las cosas que tienen, hay el 40% que no les hacen falta para nada. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero ¿y cómo revertís esa situación? Vuelvo a repetir. Volvés a repetir. Es una cuestión de formación desde el principio. Los padres no están dando formación a los hijos. Están más bien dando de formación. Exacto. Y los maestros tampoco saben cómo dar esa información. No es que no la den. Es que no saben cómo darla. Porque tampoco se le han dado a ellos. Por lo tanto ahí se ha roto el círculo. Hay que volver a iniciar el círculo. Fíjate que cuando hablamos de los nativos americanos o de los aborígenes australianos, siempre el anciano de la tribu es el que daba la enseñanza a los jóvenes. Había el anciano y el jefe. Y aquí hemos perdido esa figura del anciano. Totalmente. Que antes era una figura muy importante en la familia y ahora se la aparca en un parque de ancianos. Sí, sí, sí. Ahí está el gran cambio. Se ha roto la sabiduría. Y los jóvenes no tienen valores porque no pueden reflejarse en ningún espejo. Estamos ahí. Y yo estoy intentando que la gente entienda eso. No desde cosas complicadas, sino en la vida cotidiana, poniendo ejemplos cotidianos para que la gente entienda que hay que cambiar. Pero no porque hay que cambiar porque lo diga alguien, sino porque ellos lleguen a la conclusión de que hay que cambiar. Que eso no se sostiene por ningún lado. Gracias. 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 Gracias.